En este tiempo nos ocupamos de problemas reales con soluciones concretas. En el año 2011, en ocasiones de llevarse adelante las elecciones, la gente nos respaldó en las urnas de manera contundente para seguir trabajando en una gestión integrada con el Gobierno Nacional y los municipios. Ese es mi compromiso. El mandato popular es mi guía de gestión cotidiana. Logramos grandes transformaciones y cambios trabajando juntos con la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, los intendentes y con ustedes, señoras y señores legisladores y con todos los trabajadores públicos. Tengo la firme voluntad y la convicción de seguir en este camino. Somos la Provincia de Buenos Aires la que tiene la mayor participación de recursos propios sobre el total de sus ingresos tributarios, más del doble del promedio del resto de los distritos que rodea el 28%. Es decir, con nuestros esfuerzos sumados a la firma del programa federal de desendeudamiento que la mayoría de las provincias celebramos con el Gobierno Nacional, en 5 años bajamos el peso de la deuda provincial a la mitad respecto de nuestro presupuesto comparado al que estaba en el momento de hacerme cargo en mi primer periodo en el año 2007, a partir de todas estas acciones, el acompañamiento nacional y la optimización de nuestros recursos. Todos seguramente coincidimos que la educación es la solución de fondo de todos los problemas que enfrentamos y también la base para la inclusión social y la formación de ciudadanos libres. Si hay algo que hay que reconocer dentro de este proyecto nacional que lleva adelante nuestra Presidenta y que comenzó hace 10 años con el entonces Presidente Néstor Kirchner, es el compromiso por la educación pública que impacta positivamente en nuestra provincia. La recuperación de las escuelas técnicas, el financiamiento educativo, la ley nacional de educación, la puesta en marcha de nuevas universidades, el programa de fertilidad asistida, otro logro del consenso de esta gran casa de la democracia, el impacto que ha tenido en historias de vida comodedoras porque es una política pública igualadora, moderna, gratuita y universal que supera cualquier limitación socioeconómica y que es única en este momento en el país, ya atendió a más de 12.000 parejas y colaboró en traer al mundo a 34 bebés. Realmente felicitaciones, el mérito es de ustedes, los padres agradecidos, ¡viva la familia! Por eso propongo que inspirados en este caso exitoso, avancemos en una ley provincial de adopción para seguir fortaleciendo el pilar de nuestra sociedad que es la familia. Protegemos las garantías individuales desde una gestión de derechos humanos que se hace eco de política de Estado de nuestra democracia. Llevamos adelante acciones concretas como las querellas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad y las leyes reparatorias a sus víctimas. Mejoramos las condiciones de detención penitenciarias con 9.500 nuevas plazas y la construcción de nuevas alcaldías. Cuanto mayor sea la reinserción social, menor será la reincidencia criminal. También, honorable asamblea, una provincia saludable es llevada adelante desde políticas ambientales responsables. Perón dijo décadas atrás, necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. La ley de paisaje protegido de Tandil, las conferencias sobre cambio climático y conductas de sustentabilidad ambiental en escuelas, los programas de biocombustible y de energía eólica y solar, las nuevas reservas naturales que hemos creado, la reforestación, conforme una agenda de futuro para la provincia.